¿Cuáles son los diálogos del agua? Los diálogos del agua, lo primero que hacen, que es fundamental, que es muy importante, es reunir en un mismo espacio y alrededor de una misma temática o tópico a diferentes actores y decisores. Eso es en sí mismo una cosa muy importante. Luego son probablemente el germen de la posibilidad de que se van estableciendo relaciones más duraderas, más largas, más institucionales. La codia es un buen ejemplo, pero al final, si lo pensamos, la codia es una cosa única y muy interesante, pero que está al máximo nivel nada más. De la codia, eso tendría que permear hacia abajo al nivel más operativo y eso no es fácil de hacer. La propuesta que nos gustaría hacer desde la plataforma es, de alguna manera, volcar nuestra experiencia en la región latinoamericana y ver si de alguna manera podemos contribuir a que nazca algo por el estilo. Para nosotros, como plataforma europea, es muy complicado, más allá del trabajo que tenemos en Europa, dirigirnos individualmente a todos y cada uno de los países latinoamericanos y tendría poco sentido.